La sesión de este miércoles de menos a más fue muy interesante desde el punto de vista de los gráficos. Este miércoles Santander despertaba perforando soportes con hueco bajista a la apertura y dejando la puerta abierta a que se terminara confirmando un doble techo. BBVA marcaba un mínimo en la sesión en los 7,02 euros, coqueteando así con el soportazo de los 7 euros y rápidamente entraba dinero en el mercado para apoyar al título, que pocas horas después ya cotizaba en números verdes. Finalmente, al cierre de la sesión nuestro inicio cerraba en positivo, recuperando soporte y cerrando además por encima de los 10.000 puntos. Por lo tanto, resumiendo, ni el IBEX ni Santander ni BBVA perforaron soportes. Todavía queda mucha tela que cortar antes de poder cantar victoria, pero el hecho de que los precios se dieran la vuelta tras perforar soportes importantes y todo ello con un nivel de pesimismo máximo sobre nuestro inicio me hace ser optimista. Gracias. 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 Gracias.